Bloqueos en autopistas, un problema que se agrava. En el año 2023, la Autopista México-Puebla se convirtió en un escenario de constantes bloqueos que generaron caos y enojo entre los usuarios. A lo largo de este año, los automovilistas se vieron atrapados en situaciones desesperantes, desde horas sin moverse hasta enfrentarse a manifestaciones que utilizaron el cierre de la carretera como forma de presión hacia las autoridades. En un recuento de estos incidentes se registraron siete bloqueos que dejaron a los usuarios varados, algunos de ellos durando hasta 12 largas horas. A pesar de que esta acción está penada por la ley con siete años de prisión, los cierres de la circulación se convirtieron en una constante a lo largo del año. El primer bloqueo se produjo el 15 de febrero, cuando un grupo buscaba la intervención de las autoridades para encontrar a una mujer desaparecida. El 30 de mayo, feligreses protestaron por el cambio de parroco, interrumpiendo la circulación. El 9 de junio, pobladores bloquearon la autopista, tras la detención de dos hombres acusados de linchar a una persona. El 25 de agosto, habitantes bloquearon la vía tras la presunta detención de un hombre, encontrándolos sin vida al finalizar el bloqueo. El 1 de septiembre, ejidatarios cerraron la autopista para presionar al juez en un caso de extorsión. El 27 de septiembre, habitantes de una colonia cerraron la autopista después de un enfrentamiento con la policía. Y el 20 de diciembre, siete pobladores fueron detenidos, desatando un bloqueo que duró 12 horas. A pesar de las sanciones anunciadas por las autoridades, los bloqueos persisten como una forma de presión. El gobernador mencionó sanciones de hasta siete años de prisión o multas considerables, pero la práctica continúa. Con más de 64.000 cruces diarios y constantes trabajos de rehabilitación, la autopista México-Puebla es vital para la movilidad. Sin embargo, los bloqueos siguen afectando a miles de usuarios, generando frustración y llamando a la reflexión sobre la necesidad de encontrar soluciones efectivas para evitar estos incidentes recurrentes.